Bueno, muy bien, ahora sí, continuamos y en este mediodía, día jueves 4 de enero, tenemos un invitado. Tenemos hoy al director de Cultura, César Larrude, que bueno, se hace un ratito de su tiempo para hablar un ratito con nosotros y para contarnos obviamente las novedades. Siempre el verano en nuestra ciudad tiene mucho trabajo, mucho movimiento, no para, y cultura tampoco, sobre todo cultura, ¿no? Bueno Eli, sí, buenos días, buenas tardes para vos y para toda la gente que nos está mirando y qué lindo tenerte de vuelta. Muchas gracias, muchas gracias. Por estos lados. Sí, se viene ya el comienzo de la temporada de actividades de verano, de cultura, como siempre en coordinación con muchas de las áreas municipales con las que trabajamos en equipo todo el año. Esta no es la excepción. Tenemos la primera fecha del Parque Tobin, es el domingo 7 de enero a partir de las 19 horas, con un DJ que es Maxi Pérez, el grupo de rock leyenda, Fejumas, un gran grupo de folclore de Arrecifes, Pasión por la Danza, que es de nuestra ciudad, el cuerpo de baile de danza de Dolly Murúa, que dirige Dolly Murúa, y el cierre para bailar a todo ritmo con Matías y los Elegidos. Bueno, eso es buenísimo, todos los artistas obviamente, pero Matías y los Elegidos es una muy buena apuesta que ya estuvo en nuestra ciudad. Ya estuvo visitándonos en nuestra ciudad y es un artista que el público lo pide muchísimo. Sí, tiene mucha aceptación. Así que tenemos el gusto de vuelta de tenerlo entre nosotros. Ok, esto estábamos mirando que, bueno, obviamente la información está ya dada de que tendremos dos domingos de Tobin. A diferencia de otros años que tenemos que decir que, por lo menos hasta el año pasado o hasta el verano pasado, teníamos Tobin. A diferencia del año pasado que fue la temporada de todos los domingos en el Tobin, este año vamos a tener este domingo 7, el domingo 11, que es el domingo de carnaval. Vamos a tener la fiesta del pueblo el sábado 26 también en el Tobin. Y después una serie de actividades más pequeñas, este evento en el Tobin como siempre con gastronomía, para que los vecinos, las vecinas se acerquen con la reposera, para disfrutar de este gran predio en familia. Y después actividades más pequeñas en distintos puntos de la ciudad, centralizado mayormente en el balneario municipal, con DJs, actividades recreativas, culturales y demás, que ya les vamos a ir contando cuando vayan viniendo las semanas, pero va a ser todos los domingos en el balneario, va a haber una actividad diferente. Ok, bueno eso es interesante, porque es algo que hasta ahora por lo menos no sabíamos, estábamos un poco atentos a la información con respecto al Tobin, porque estábamos medio acostumbrados, los domingos son en el Tobin, hasta que llegó la información de que este verano tendríamos solo dos domingos, uno en enero y uno en febrero. Pero bueno, ahora vos me decís que hay posibilidades de alguna actividad de domingo en el balneario. Están programadas las actividades para los domingos en el balneario, vamos a dar a conocer el cronograma, la grilla de actividades, como lo hacemos siempre, como en este caso, pero los domingos va a haber actividades dentro del balneario, en la playa del balneario. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa con la fiesta del pueblo? Que algo dijiste, ¿no? La fiesta del pueblo es el día viernes 26 de enero, en el parque Tobin, con la actividad artística y cultural como cada año, y el día sábado 27 es el desfile de centros tradicionalistas por calle Buenos Aires. Ok, o sea, un poquito más alejado, digamos, de lo que antes se llamaba cerca, ¿no? No, no, bueno, el desfile siempre es un sábado, el Día del Pueblo es el 25, como es día laboral también lo hacemos el viernes 26, así la mayoría de las personas pueden acercarse también tranquilamente a disfrutar el evento. A disfrutar, exacto. Como siempre con gastronomía, feria y todas las actividades que nos reúnen y nos convocan para cada una de estas celebraciones. Ok, bueno, contame un poquito cómo has empezado este año, cómo ha arrancado tu 2024, bueno, considerando el contexto general del país, ¿no? Bueno, lo terminamos... Sobre todo para tu sector, cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Terminamos el año con mucho trabajo, el 2023, y comenzamos este de la misma forma. Siempre decimos qué ganas que termine este año, pero en realidad para nosotros termina este año, pero ya tenemos la mitad del año siguiente programado. Programar en este contexto también a mediano y largo plazo es muy difícil, porque las variables económicas, sociales, coyunturales, hacen que sea muy difícil. Programar cualquier cosa, hasta en casa mismo, ¿no? Absolutamente. Nunca sabemos cuánto pueden llegar a costar las cosas el día de mañana, y el día de mañana literalmente porque no podemos llegar a saber cuánto costar la mañana. Sí, no es una forma de decir. No es una forma de decir. En este contexto tan complicado, así que por esta razón también vamos a ir anunciando la programación de las actividades semana a semana, más cerca de cada fecha, para sortear cualquier inconveniente que pueda llegar a suceder, que tenga que ver con algo de lo coyuntural, digamos. Bueno, te pregunto justamente porque, como hablábamos un poquito, un cachito fuera de cámara, que hubo algunas actividades que sufrieron algún tipo de suspensión, tenemos que hablar específicamente de saltos hot rod, pero ¿hubo otras además de esa? Hasta ahora no, fue la última del año que lamentablemente no pudimos sostener en pleno, en su totalidad y junto con la organización se decidió postergarla. ¿Hay posibilidades de que se haga en otro momento? Estamos hablando del encuentro de saltos hot rod, que se hace siempre en diciembre, es por lo general 8, 9, 10 de diciembre, o 10, 11 y 12 de diciembre, que se hace un poco de la mano también con la inauguración de la temporada, y bueno, que obviamente tiene una concurrencia muy importante, viene muchísima gente, muchos expositores de autos clásicos, hot rod, rat rod, pero además también... Además la trayectoria, es un evento que tiene 14 años de trayectoria. Pero además de eso, viene mucha gente, viene en familia, y bueno, también se convoca a los emprendedores de nuestra ciudad, entonces hay una movida muy importante, que lamentablemente en este diciembre de 2023 no se pudo realizar, hubo una suspensión o como vos dijiste, una postergación del evento. Sí, no damos nada por suspendido ni por terminado, tratamos de aguantar, como todos, lo que podemos en el municipio, como cada uno en casa, lo que podemos, hasta donde podemos, y de la forma que podemos. No estaban las condiciones óptimas para el desarrollo del hot rod, que año a año venía creciendo de una forma exponencial en cuanto a la calidad artística. ¿Qué era el año número 13, 12? 13 o 14. Sí, por ahí era, sin muchos años tiene. Sí, sin muchos años que se viene haciendo. No estaban las condiciones óptimas para el desarrollo, con el crecimiento que venía teniendo el evento. Claro. ¿Las condiciones económicas tenemos que decir específicamente? ¿O las condiciones edilicias? Las condiciones económicas. Ok. Las condiciones económicas para solventar y soportar semejante evento. Claro. No estaban dadas en diciembre y hoy en día, hoy en enero, a esta altura del mes, tampoco estarían dadas las condiciones para poder llevar adelante un evento como de esas características. Si bien hubo gente que vino, que llegó y que hicieron una especie de encuentro, digamos, más chiquito, a comparación de lo que es el evento en general. Pero vino también, porque hay gente que le gusta venir a salto y que le gusta pasar esa temporada o esos días acá en salto. Sí, claro. Nosotros a lo largo de estos ocho años hemos acompañado, apoyado y ayudado, apoyado a desarrollar montonazo de proyectos, de actividades, de festivales, de eventos. En este momento en particular se está tornando muy, pero muy, muy difícil poder llevar, poder sostener ese nivel de acompañamiento y apoyo, que prácticamente el 80% de los eventos que suceden en salto tienen el apoyo de la municipalidad. En este momento en particular es muy difícil, me preguntaba si se van a ver afectado otros eventos, se ve afectado, por ejemplo, el Parque Tobin. Por ejemplo, claro. Como bien decías, de 14 fechas que tuvimos el año pasado, este año, hacer 14 fechas es imposible, no lo podemos sostener. Ya lo anticipó el Intendente hace algunos días, hay que priorizar los servicios básicos también, los sueldos de los trabajadores municipales, y no se puede bajar el nivel de prestaciones tampoco del municipio, en la calidad. Claro. Entonces, como la Dirección de Cultura tiene una prestación también municipal, no bajamos la calidad, si bajamos la cantidad, porque no nos resulta posible, en este marco, en este contexto económico, poder sostener tantos fines de semana con la misma intensidad de actividad. Excelente. Bueno, y con respecto a esto que nos estás comentando, seguramente se ve afectado de alguna u otra manera otras direcciones, pero bueno, quiero preguntarte específicamente por la parte turística, porque está un poco ligada, ¿no es cierto?, cultura, turismo, justamente en estas fechas sobre todo, en pleno verano, están un poco ligadas, sabemos que el turismo en nuestra ciudad es importante, que también mucha gente viene a ser parte tanto del camping, del balneario, ¿se ven afectadas otras direcciones, además de cultura? Todas las direcciones se ven afectadas, todas las direcciones se ven afectadas con este cambio de gobierno a nivel nacional, todas las direcciones, y como las direcciones, repito e insisto con lo mismo, cada una de las familias de nuestra ciudad, o la mayoría de la familia de nuestro país, se ven afectadas con estas nuevas medidas económicas que ha adoptado este nuevo gobierno. Es cierto que una parte de cultura está relacionada con turismo. Claro, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, sí, sí, sí. Nosotros tenemos un trabajo de paradigma de la dirección de cultura, que no solamente es lo recreativo, sí una parte, trabajamos con otros conceptos, otra línea de trabajo, el turismo suele ser más de esparcimiento, recreación y demás. La cultura no es 100% esto, recreación y el disfrute, tiene otras aristas que garantizar. Pero sí, ya lo vemos en la costa atlántica, el nivel de reservas que se están viendo, lo decía el gobernador el viernes cuando estuvo en nuestra ciudad, es preocupante porque también eso incide directamente sobre la actividad económica del sector turístico, como del sector cultural, como de todos los sectores en general. ¿Y se ve una baja, por lo menos en lo que vos has visto, desde tu mirada, digo, ¿se ve una baja a nivel turístico de nuestra ciudad? Hasta ahora, convengamos que estamos recién empezando y recién es 4 de enero. Recién empieza la temporada y la cantidad de personas que está llegando a salto, sí, es mucho menor. Es mucho menor. Sí, sí, sí. Totalmente. Igual dijiste, por ejemplo, que algunas actividades este verano van a usar las instalaciones del balneario, digo, por eso recordé lo del turismo, que de alguna manera, en este caso o en este contexto, cultura tiene que recurrir tal vez a los espacios públicos, como lo ha hecho siempre, pero a veces no usaban el balneario. Este año están usando para ganar. Se han hecho, sí, DJ por ejemplo. Ah, bueno, DJ sí, es verdad. Todas las temporadas, algunas actividades se han desarrollado en el balneario, alguna banda que ha estado en la playa, que este año vamos a repetir la experiencia, en la playa del balneario, en las clases de zumba, varias actividades que hemos tenido a lo largo de los años que vamos a volver esta temporada con más continuidad. Ok. Con respecto a lo que hablábamos, ¿no? De cómo afectó el cambio de gobierno a nivel nacional en las diferentes direcciones municipales de nuestra ciudad. En cuanto a, por ejemplo, hablabas de los sueldos de los empleados. En cuanto a la cantidad de gente, han mantenido todavía, o sea, o se pudo mantener todavía la gente que está trabajando en cada dirección. Sí, sí, sí. Que bueno, que eso también es un punto importante porque hemos visto, ¿no?, a nivel nacional que ha habido recortes prácticamente en todas las áreas. Sí, 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 sí. Como dice el Intendente, nos transmite todo el tiempo, vamos a sostener y a mantener todo lo que tenemos mientras que se pueda. Claro. No se han, no ha habido despidos por razones económicas, por razones de ajuste, digamos. Se mantienen todos los puestos de trabajo y sí ha habido modificaciones en las áreas como normalmente sucede en cada renovación de gestión, pero no hubo despidos por ajustes, por variables económicas. Un poco eso les preocupó, digo, como director de una dirección municipal. ¿Les preocupó en el momento que se dieron a conocer los resultados de las elecciones? Sí, claro. Sí, sí, cuando se dio el resultado, cuando teníamos el resultado del barotage, porque sabíamos o teníamos alguna noción de a dónde podíamos llegar a ir si este... Dependiendo de quién ganara, claro. Claro. Sí, sí, claro. La preocupación fue grande, la angustia fue grande, más allá de la derrota, del pensar en lo que podía llegar a venir, que no está alejado de lo que estamos viviendo. Exacto. Por último, con respecto a este tema, ¿crees que...? Porque yo te lo pregunto porque también he escuchado y le he hecho notas al intendente y también al secretario general, donde realmente ellos también se mostraban, mucho antes de las elecciones, se mostraban un poco defraudados, digamos, de lo que había sido la gestión de Alberto Fernández. ¿Lo mismo les pasó a los directores de cada dirección? Evidentemente, bueno, yo puedo hablar por mí. Por vos, sí, claro. Como persona, como ciudadano, además de como funcionario, evidentemente la gestión de Alberto Fernández no favoreció... No fue buena, han tenido muchas fallas, algunos aciertos, pero el pueblo votó en consecuencia de la experiencia que venía teniendo. Totalmente. No logró mejorar la experiencia de la gestión de Mauricio Macri, que para mí, personalmente, fue mucho peor que la de Alberto Fernández, pero Alberto Fernández no... Su gestión no logró... No estuvo a la altura, digamos, de... No logró, no... Vaya a saber por qué cantidad de cosas. Uno puede llegar a hacer conjeturas o imaginarlo, pero no logró mejorar la situación de la mayoría de las personas y eso se vio en las urnas. Reflejado en las urnas. No así la gestión de Axel Kicillof, que... Que fue elegido nuevamente. Que fue elegido nuevamente, con un 20% de diferencia con respecto al segundo y que sí ha mostrado y tiene con qué mostrar gestión como que tiene un desarrollo muy profundo y muy grande en toda la provincia de Buenos Aires. Excelente. Bueno, la verdad que, César, queremos agradecerte y queremos reiterar entonces ahora lo que se viene para este 7, que es tan importante que tenemos que todos participar, todos disfrutar de la oportunidad que tenemos del 7 de enero estar en el top. Nos vamos a encontrar el domingo 7 de enero, este domingo a partir de las 7 de la tarde, con DJ Maxi Pérez, con Leyenda, con Fejumas, con el ballet Pasión por la Danza y cerramos bailando con Matías y los elegidos. No quiero dejar de mencionar que el evento cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y que nos vamos a encontrar con un gran predio con gastronomía, con algo rico para comer, para tomar, con helados, con ferias gastronómicas, de emprendedores, artesanías y demás. Y el domingo, sábado 13, perdón, se me estaba escapando esto, el sábado 13 en el Centro Cultural Municipal, en el ex casino municipal, vamos a tener una nueva edición de Abrazados al Tango. Ah, buenísimo. Bueno, eso es interesante porque el tango no para tampoco. El tango no para tampoco. A la semana que viene está el festival que organiza Juan William con su gente. Pero el sábado 13 se abren las puertas del casino como Centro Cultural. Esta noche mismo hay una peña, unas clases de danzas y una pequeña peña que organiza Sabina Franciosa. ¿Eso es a qué hora? A partir de las 20. A partir de las 20. En el casino hoy. En el casino. Hoy es jueves. En el casino toda esta información está disponible en las redes sociales de cultura. Sí, no se olviden, métanse en las redes que es interesante todas las actividades que ofrece cultura y reiteramos entonces lo del 13, dijiste? 13, sábado 13, Abrazados al Tango en el casino municipal, actual Centro Cultural Municipal. Me encanta, me encanta. Bueno, no se olviden entonces, tenemos todas las actividades para disfrutar del verano también en nuestra ciudad. Estén atentos a las redes porque los jueves, día jueves al mediodía subimos la agenda cultural de todos los eventos que hay y quienes quieran enviarnos también para que se los publiquemos, para colaborar en la difusión solamente con ese sentido, pueden hacerlo a través de las redes Cultura Salto en Instagram o en Facebook. Excelente, bueno César, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida.